Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos al informativo Satel de Samaniego Televisión. Hoy es 15 del mes de enero del año 2021. Nos saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga, quien les habla en la producción de este espacio, Jiclin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí, nuestros titulares. En los efectos de la crisis del coronavirus, la deserción escolar, una de las preocupaciones del sector educativo. La secretaria de Salud Municipal está a cargo de la doctora Yurani Arteaga. En los próximos días realizarán controles sobre la utilización de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos públicos. Se declara toque de queda nocturno en todo el departamento de Nariño. Comunidad Agua, con el apoyo del DPS y Alcaldía, construyen su proyecto Centro Agrupado. Debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, hay preocupación en el sector educativo, en el departamento de Nariño y en el municipio de Samaniego. Por eso, se están adelantando diferentes campañas para invitar a todos los padres de familia, a sus cuidadores, para que los matriculemos lo más pronto posible a todos los estudiantes. Hicimos una entrevista con el secretario de Educación Municipal, Carlos Arturo Leitón, sobre este tema y así pues nos manifiesta su aparte, su apreciación y su invitación para toda nuestra comunidad del sector urbano y del sector rural del municipio de Samaniego. En los efectos de la crisis del coronavirus, la deserción escolar es una de las preocupaciones del sector educativo en Samaniego. En realidad, estamos sumamente preocupados en el tema de la deserción escolar. Quiero comunicarles a la comunidad educativa que terminando el año 2020, teníamos el registro del CIMAD de aproximadamente 4.370 estudiantes. En este momento, el CIMAD nos dice que estamos con alumnos aproximadamente matriculados aquí en nuestro municipio, cerca de 3.500 alumnos. Eso es muy preocupante. Nosotros queremos lanzar una campaña conjuntamente con las instituciones educativas de este abandono escolar de un gran número de niños y niñas. Somos conscientes nosotros de que la zona de difícil acceso, la ruralidad, el componente geográfico y ahora esto de la pandemia hacen que los niños abandonen el sistema escolar. Es importante también hablar de esa desintegración familiar. En este caso, hablamos nosotros de las familias permisivas y que son poco comprometidas con los logros académicos de sus hijos. El llamado que hace la administración municipal es a que repensemos y nosotros podamos decir que la educación, sin lugar a dudas, cumple papel importante. Pensamos que primero tiene que ser la educación. La invitación que hace la administración municipal es a los padres de familia y a los alumnos para que se matriculen ya. Se hace tarde es la consigna. Se hace tarde, matricúlate ya. Esta es la campaña de búsqueda activa educativa. Ese es el llamado, esa es nuestra preocupación. Queremos que todos nuestros niños amanigenses, queremos que nuestras niñas amanigenses, nuestros jóvenes, estén en el sistema educativo. Haya clases presenciales con alternancia o sea nuestra educación también sea desde la casa, de manera virtual, con las guías para resolverlas allá, como sea. El llamado es que nuestros jóvenes, nuestros niños permanezcan en el sistema educativo. Es bien sabido que el CIMAD, el registro de matrícula, es importante y hay unas fechas estipuladas. ¿Para qué? Estos organismos necesitan tener el dato exacto de alumnos matriculados para poder girar los recursos a las instituciones educativas. Según el número de alumnos matriculados, tendrán los recursos de gratuidad. Lo mismo afectaría los recursos de calidad educativa que llegan al municipio. Y la otra es que tiene que irse ya manejando los paquetes alimentarios. El PAE, Plan de Alimentación Escolar. Entonces, es importante tener estos registros de CIMAD. Si tenemos 4.000 alumnos matriculados, vendrán 4.000 paquetes alimentarios. Entonces, es importante que logremos hacer ya esa matrícula para que no se generen problemas en ese sentido. Aunque consideramos que después las instituciones pueden seguir matriculando y tocará necesariamente reportar otra vez para que esos paquetes alimentarios, hasta donde yo entiendo, puedan ajustarse y puedan llegar a sus destinatarios. Yurani Arteaga Díaz es la Secretaria de Salud del municipio de Samaniego. A partir de la próxima semana nos ha manifestado en una entrevista que iniciarán los controles para los establecimientos de comercio, especialmente si están o no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. De lo contrario, pues, se someterán a diferentes sanciones. Antes de dar a conocer esta información, ella nos da una invitación o nos hace un mensaje especial para tomar conciencia lo que estamos viviendo en el departamento y a nivel mundial lo del COVID-19. Aquí está entonces la entrevista que le realizamos a la nueva Secretaria de Salud del municipio de Samaniego. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. Mi nombre es Yurani Arteaga Díaz, directora local del municipio. En este día queremos hacer un llamado de atención a toda la comunidad del municipio, en especial a nuestros jóvenes, a nuestros comerciantes, transportadores, con relación a la situación que estamos manejando referente a la pandemia COVID-19. A nivel del daniño, tenemos un reporte de una emergencia hospitalaria por el número de ocupación de camas UCI. Por lo tanto, hacemos un llamado con referente a seguir con nuestras medidas de prevención, como es el uso de tapabocas de manera adecuada, el distanciamiento social, evitar el tema de aglomeraciones y reuniones. De igual manera, al estornudar, vamos a utilizar un pañuelo o vamos a cubrir nuestra nariz y boca con el codo flexionado. De igual manera, informamos a la comunidad del municipio que con fecha del 14 de enero tenemos reportados 171 casos para COVID positivo. Por lo tanto, si una persona manifiesta algún síntoma, le solicitamos acercarse por el área de urgencias del Hospital Lorenzita Villegas de Santos. Además, informamos que desde la Administración Municipal, en compañía de técnicos de saneamiento, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, se estarán realizando las respectivas inspecciones de vigilancia y control a los establecimientos públicos, con el objetivo de verificar y realizar el seguimiento en el cumplimiento de los protocolos que fueron presentados a la Secretaría de Salud. De lo contrario, los comerciantes pueden ser acreedores a sanciones por parte de Policía Nacional o al cierre preventivo de sus instalaciones. Agradecemos a toda la comunidad por su compromiso. Recuerda, quédate en casa y sé responsable con los tuyos. Seguimos en el desarrollo del informativo SATEL y es alarmante la preocupación por el incremento de los contagios del COVID-19. Las autoridades departamentales, desde la gobernación de Nariño, a cargo del gobernador John Rojas, han tomado la decisión de continuar en toque de queda nocturno. Por eso, los alcaldes de los diferentes municipios también están a disposición de este nuevo decreto, que, por cierto, a través del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, se toman estas decisiones con el fin de controlar y, lógicamente, evitar que esto continúe y que esto pues siga en lo que está el colapso de las redes hospitalarias del Departamento de Nariño. Aquí están las palabras del señor gobernador frente a esta determinación. Nariñenses, el Gobierno Nacional convocó a una reunión de gobernadores y alcaldes para dar instrucciones con relación a las medidas de restricción y de movilidad dadas las actuales condiciones en que nos encontramos en nuestro departamento por la congestión en las unidades de cuidados intensivos. En Nariño continuamos en niveles altos de ocupación en nuestra red hospitalaria. Más del 89% reporta en la actualidad. Con el fin de proteger la vida, la salud de los nariñenses, tenemos que tomar medidas necesarias. Toque de queda nocturno en el Departamento de Nariño durante este fin de semana. El sábado 16, a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El día domingo, 17 de enero, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y lo propio también el día lunes 18, también vamos a realizar este toque de queda desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana. Y nuevamente continuaremos revisando qué está ocurriendo con el tema de la pandemia para seguir y mirar qué determinaciones adoptamos. Estamos también a la espera que el Gobierno Nacional dicte medidas también especiales para nuestros departamentos, como es el caso del Departamento de Nariño. Queda prohibido el consumo y venta de bebidas embriagantes. Instamos a toda la comunidad a tomar todas las medidas de protocolo. A nuestros alcaldes y alcaldesas del departamento, los picos y cédulas, todas las medidas de restricción. Le pedimos a la comunidad evitar las reuniones, las aglomeraciones. Tenemos que cuidarnos. Estamos pasando por una gran dificultad, especialmente en la unidad de cuidados intensivos. Amables televidentes, entre otras noticias, también registramos sobre un proyecto que se está realizando, la construcción de un centro agrupado entre la Alcaldía Municipal, la Comunidad Agua y el DPS. Han logrado consolidar más de 300 millones de pesos para realizar el proyecto que ya está en marcha. Aquí la siguiente información. En ejecución se encuentra la construcción del proyecto del Centro Agrupado Agua del barrio Paola Isabel, con recursos del resguardo indígena, DPS y Alcaldía Municipal. Se logró consolidar en el periodo del actual alcalde Oscar Pantoja, dicha construcción que está en marcha. Hace unos días hicimos un compromiso en este mismo sitio con el señor consejero de la comunidad, el señor Pai, con el doctor William Pinzón, con el señor personero Álvaro Castellanos, con el fin de traer recursos a esta casa de paso para la comunidad de Agua en el municipio de Samaniego, específicamente en el barrio Paola Isabel. Hoy es una realidad, están llegando por parte de la unidad para las víctimas, están llegando los materiales que hacen parte del compromiso que ellos realizaron. De igual manera, nosotros como administración estamos cumpliendo con los recursos que tenemos que asignar tanto para la mano de obra y lo que se requiere. Estamos hablando de que este proyecto debe iniciar ya aproximadamente tres meses tenemos de ejecución. Vemos que el lote ya está esplanado, ya tenemos materiales en sitio, están ya contratados los maestros de obra, es una obra que tenemos que sentirnos contentos, satisfechos, que inicie porque le damos a la comunidad, a estas minorías que a veces por estar en terrenos alejados como Planadas Telenví, a veces se las tienen digamos como rezagadas. Pero hoy en día el gobierno nacional se ha comprometido a que lleguen los recursos a nuestro municipio para estas comunidades y hoy vemos con satisfacción que es un hecho, que es una realidad. Por eso el compromiso de la administración es siempre apoyar estos procesos. Son 308 millones de pesos que se invierten por estas entidades y así lograr el sueño de tener un lugar donde hospedar a la hora que se necesita esta comunidad. En presencia del personero municipal Álvaro Castellanos recibieron los materiales en los cuales ya se están utilizando en la respectiva construcción del proyecto. Nos encontramos aquí en el lote del resguardo indígena de Planadas Telenví donde se va a construir la casa de albergue o lugar de paso de estas comunidades. Estamos en presencia de la administración municipal, el señor alcalde, el director de la unidad territorial, de la unidad de víctimas, el inicio de la construcción de esta casa que será muy importante para los indígenas de Planadas Telenví. De parte de la personería estamos haciendo el seguimiento, el monitoreo y hacer la recepción de los materiales, mirar la calidad con que se va a iniciar esta obra que será de un gran beneficio para la comunidad indígena perteneciente al resguardo indígena de Planadas que pertenece al municipio de Samaniego. El día de hoy en el marco del plan de retornos y reubicaciones formulado por el municipio venimos como unidad para las víctimas a cumplir con una de esas acciones que quedaron contempladas en ese plan a través de una estrategia de la unidad para las víctimas que son los esquemas especiales de acompañamiento comunitario a través de la cual vamos a hacer la dotación de todos los elementos para el salón comunal de la comunidad que está beneficiada en ese plan de retorno que es la comunidad del barrio Portal de Samaniego. El reporte oficial del COVID lo presenta Jairo Díaz Villota de Altavoz Noticias. Aquí tenemos la radiografía, la preocupante radiografía que se vive frente al coronavirus COVID-19. Muchas personas lo han tomado a manera de juego, unas personas parece que no les da miedo que llegue el coronavirus a su humanidad y las consecuencias son estas, estos resultados. Aquí entonces la radiografía, el panorama, cómo está en el departamento de Nariño el COVID-19. Adelante Jairo Díaz Villota de Altavoz Noticias. Cordial saludo amigos televidentes desde su sistema informativo de Satell Televisión. Como cada ocho días nosotros les venimos compartiendo la información reciente y actualizada de cómo avanzan los casos de COVID-19 en todo el territorio nariñense. A la fecha ya se reportan 38.255 casos en todo el departamento de Nariño. El número de personas fallecidas lamentablemente ya asciende a las 1.119 personas que han fallecido a causa de COVID-19 desde el inicio de esta pandemia. El número de personas recuperadas asciende a los 31.471 casos, es decir, que aún en el territorio nariñense se mantienen como casos activos 5.665 personas. Lamentablemente la ocupación de camas UCI en todo el departamento ya asciende al 89.7%, por lo que se mantiene la alerta roja hospitalaria. Esto debido al alto incremento de casos de coronavirus en los centros asistenciales. El llamado entonces para que sigamos practicando el autocuidado. Recordemos que los centros asistenciales ya se encuentran en su máxima capacidad. Los números los vamos a registrar de la siguiente manera. El Tambo 272, Tangua 272, Pupiales 262, El Tambo 252, Colón Genova 244, Maguipayán 216, El Tablón 215, El Charco 186, Samaniego 178, Policarpa 174, Chachahui 171, Yacuanquer 165, La Florida 165, La Florida 162, Guaitarilla 158, Huachucal 148, Belén 146, Albán 145, El Rosario 139, Puerres 137, Taminango 132, Consacá 117, Arboleda 113, Cumbitara 111, Cuasput Carlos Osama 110, Córdoba 108, Mayama y Cartago 103, Contadero 101, Santa Cruz de Guachavés 96, Linares y San Bernardo 95, Los Andes Sotomayor 91, Imues, Olaya Herrera, Ricaurte y San Lorenzo 89, Zapuyes 84, La Tola 82, Santa Bárbara de Iscuandés 79, Aldana 77, Iles 74, La Llanada 73, Nariño 71, El Peñol 68, Funes 67, Mosquera y Roberto Payán 66, Leiva 65, Gualmatán 60, Francisco Pizarro 52, Ospina 50, Ancuya y Potosí 44 y Providencia 23 casos. Es muy preocupante amigos televidentes la situación que se viene presentando en todo nuestro país, especialmente en el departamento de Nariño, vemos que hay una alta ocupación de camas UCI en todos los centros asistenciales. Es por eso, desde el informativo SATEL, nosotros seguimos haciendo el llamado para que la gente acate las normas establecidas por las autoridades locales. Recordemos que estamos bajo un toque de queda decretado por el señor gobernador del departamento de Nariño. De igual manera, las recomendaciones sanitarias establecidas, el lavado frecuente de manos, el uso correcto de tapabocas y el distanciamiento social, como algunas de las herramientas para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro territorio, en nuestra comunidad y especialmente en nuestra familia. El llamado que les seguimos haciendo a aquellas personas que no quieren acatar ninguna norma sanitaria establecida, aquellas personas que no usan tapabocas, que no lo usan de manera correcta, que no practican el distanciamiento social ni el autocuidado. Les seguimos haciendo esa recomendación a través de nuestro espacio, el informativo SATEL. Esperando que tengan un resto de fin de semana muy feliz, nos despedimos en la información. Jairo Díaz Villota y nos vemos dentro de ocho días. Es importante también dar a conocer que están falleciendo muchas personas del municipio de Samaniego a causa del coronavirus. Es preocupante esta situación. Nuestros seres queridos están partiendo hacia la eternidad. Pero la idea es que esto no continúe, que nosotros tomemos conciencia, que evitemos las aglomeraciones. Si no hay nada que salir a la calle, quedémonos en casa. En este momento, pacientes que están llegando críticos hacia el Hospital Lorencita Villegas de Santos, están siendo trasladados hasta la ciudad de Tumaco. Mire que son cerca de cinco o seis horas de transporte de un paciente. Es difícil la situación debido al reporte que nos menciona Jairo Díaz y, lógicamente, los medios departamentales. La ocupación de camas UCI está en alerta roja en todo el departamento de Nariño. Hablamos desde Túquerres, desde Ipiales y San Juan de Pasto. Por eso, que no nos toque vivir esta situación tan difícil como es el coronavirus. Evitemos, entonces, al máximo, señores, diría yo, salir a calle. Las recomendaciones necesarias. Recuerde, la bioseguridad 100%, yo lo diría, 40% uso de tapabocas, 40% lavado de manos y el 20% sería el distanciamiento social. Eso es lo que debemos tener en cuenta para evitar que seamos contagiados de esta pandemia y evitarnos lamentaciones, que no nos toque vivir estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo de esta emergencia sanitaria. Un abrazo para todos. Que Dios nos bendiga. Dirección general del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga. Quien les habla, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Si Dios quiere, si Dios lo permite, y la Santísima Virgen nos bendice, estaremos nuevamente dentro de ocho días con más de la información. Hasta pronto, amigos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!